Desde hace 24 años, CAFAM resalta la labor abnegada y silenciosa de las mujeres colombianas que trabajan para las causas sociales. 240 mujeres fueron postuladas en todo el país. Entre las 26 finalistas fue seleccionada por primera vez una representante de Risaranta. Aide Liliana Mesa es fundadora y directora de la Fundación de Niños Especiales NUES, que trabaja con discapacitados cognitivos. María Clemencia Rodríguez de Santos destacó su premio como mujer CAFAM 2012. Gracias a este premio CAFAM a la Mujer, hemos conocido historias sorprendentes de personas que literalmente entregan su vida y que han hecho de los más necesitados, de los más desprotegidos, su razón de vivir.